En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita al discernimiento y a elegir lo esencial, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. La escena que meditamos y que tantas veces sin duda hemos reflexionado, nos ayuda una vez más a discernir lo esencial, a saber priorizar dentro de todo un espectro de actividades y de opciones, qué es lo necesario. La palabra que resuena hoy día en nuestro corazón, y ojalá la mantengamos muy adentro, es preguntarnos qué es lo necesario. Lo necesario es lo imprescindible. Lo necesario es lo que debemos siempre previsar. Entre muchas otras necesidades que se nos proponen como fundamentales, habrá que ver si son tales, y habrá que ver si responden al fin último para el cual fuimos creados. No vaya a ser que por dispersarnos atendiendo a las obras de Dios, olvidemos al Dios que todo lo obra. Por eso, la opción de María de Betania de sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra es lo necesario. Que también nuestra vida, los tiempos de intimidad con Dios, los tiempos de oración, sean lo principal, y desde ahí encontremos la fuerza inspiradora para obrar muchas cosas, pero desde esa motivación fundamental que nunca queremos perder de vista. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.